Bienvenidos a Relatos a la Medianoche. Apaga las luces y prepárate para escuchar historias que no te dejarán dormir. En un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada, sobre la que se contaban muchas historias. Después, un día de Halloween, cuatro amigos se acercaron para inspeccionarla, pero antes de entrar escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podría haber estado en aquel lugar y decidieron acercarse de nuevo. No eran aún las doce de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron dos sillas, frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados, buscaron la forma de salir, pero unas sombras los alcanzaron y así comprendieron todo. Como en una película pudieron ver a una niña de once años jugando a la ouija mientras sus papás estaban abajo con su pequeño hermano. En lo que parecía un impulso, ella tomó un hacha y bajó a la sala donde mató a sus padres y a su hermano. Los cuatro niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decidió vengarse. Cuando intentaron salir, dicen que la pequeña los maldijo y desde entonces, cada noche de Halloween, los cuatro amigos visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo, pero de la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar, vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado también, regresé a mi cama y alcancé a ver como una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento, se fue la luz. Esperé hasta que volviera, entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar, pero no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar, vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaban frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé, ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era ni si ha vuelto a casa porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. A Luis le gustaban las historias que tenían referencia al Día de Muertos. Así que decidió que empezaría a recolectar todas y cada una de las que conociera y haría un libro llamado Cuentos de Halloween. La idea la tuvo a los cinco años y la continuó por mucho tiempo, pues cuando tenía solo diez, ya contaba con más de cien cuentos en su libreta y al cumplir los quince seguía fascinado con su colección. Pero ese año, al acercarse la fecha que más le gustaba, Halloween, a lo extraño pasó. Luis desapareció. Sus padres lo encontraron vestido de zombi sobre su cama y con su libro de relatos en la mano. Nadie podía decir lo que le había pasado. Tan solo murió. Desde entonces, se cuenta que Luis deambula por las calles cada noche de brujas, esperando conseguir más y más historias para su libro. ¿Te atreverías a contarle una? Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en todas las redes como Relatos a la Medianoche. Y si tienes alguna historia de terror que quieras compartir, la puedes enviar al correo historiaalamedianoche.com y próximamente las estaremos publicando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!